¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Hoy les traigo el nuevo WhatsApp Plus con todas las características y ventajas que tiene de por sí. Esta versión de WhatsApp Plus, además de estable, es bien rápida. Más rápida que gordito bajando la colina. ¡Leo a León! Y dentro de todas estas, una que de por sí es muy pedida, es el hecho de poder ver los mensajes que te eliminó un contacto. Por ejemplo, cuando alguien te elimina un mensaje, tú igual lo vas a poder ver. Solo que al lado derecho del mensaje, pegado a la hora del mensaje, aparece este símbolo de anulado. Este pequeño símbolo te dirá que el mensaje que estás leyendo ha sido eliminado por tu contacto. Y sí, pues el ejemplo que estamos viendo nos cuenta una triste historia. ¡Ah! ¡Sutil! Pero sigamos. Y lo mismo ocurre con las historias. Cuando alguien borra una historia, ya sea porque la subió ebrio, o porque recién se dio cuenta que algo no se debió ver, igual también la puedes ver, ya que también tendrás este símbolo de anulado al lado de la hora de publicación del video. Y acá hago una aclaración, mi querido rufiancito. Esto ya viene así por defecto en el WhatsApp Plus. Tú puedes estar inocentemente viendo las historias y de repente te salta una historia eliminada. Y la quieres comentar incluso o citar. Recuerda que si comentas una historia eliminada, el dueño pensará que lo estuviste espiando a propósito. Y en realidad, tú ni cuenta te diste que esa historia estaba eliminada. Y obvio que vas a quedar bien mal. Me ha pasado. ¡Qué mal! Siguiendo con las ventajas, puedes ver un círculo verde al lado derecho de las personas online. Pero si esto te distrae o no te agrada, igual lo puedes eliminar o cambiar desde las opciones de privacidad. Ya que es lo mismo que el aviso de online, o última conexión que tienen los usuarios al lado derecho. Y si eres de los que disfrutan mucho los momazos que publican algunos usuarios, también puedes descargar las historias con un solo clic, ya sean audios o videos. Las puedes descargar haciendo clic en la parte inferior del video al toque nomás. Incluso hasta puedes cambiar su apariencia para que la veas como el WhatsApp estilo iPhone o como los casi 100 estilos diferentes de WhatsApp que he venido desarrollando. Y algo que te pido es que mires el video completo, ya que luego algunos usuarios andan preguntando por qué no lo pueden instalar correctamente o reniegan porque perdieron sus chats o sus stickers. Y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabes, ya estás advertido para que todo te vaya sabrosito. Lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y vamos a crear una copia de seguridad. Esto es muy importante para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas en tu WhatsApp. Esta copia de seguridad se debe crear en tu dispositivo, no en el Google Drive. Personalmente les digo que yo ya probé este WhatsApp y es muy estable y muy amigable. Una vez que creamos una copia de seguridad, ya podemos desinstalar el WhatsApp sin miedo, al toque nomás, desinstala sin vergüenza. Así como WhatsApp no tiene vergüenza despierto conversaciones. Bueno, ¿y ahora qué procede? Pues te voy a dejar en el primer comentario el enlace para que descargues este WhatsApp Plus 10.00 y además todos mis temas personalizados de WhatsApp, el cual incluye el estilo iPhone, estilo femenino, aesthetic, animes, videojuegos, superhéroes y muchos otros temas, porque sé que ustedes están hambrientos de buenos temas, sí, sí, temas nuevos de WhatsApp. Pero si se te antojan más temas, déjame un batisabrosito, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber que te agradan estos temas y crearte más y más temas personalizados. También puedes seguirme en TikTok para conocer hartos temas de seguridad de Android o en Instagram para que veas mis fotos coquetas en posiciones sugestivas. Una vez que hacemos clic en el enlace que te dejo, nos va a llevar hasta Mediafire. Aquí vamos a hacer clic para poder descargar la APK que debe decir WhatsApp Plus 10.0. Descargamos la APK y si es la primera vez que descargas una APK, tienes que darle permiso a Google Chrome. De lo contrario, ya puedes ver que inicia la descarga. Y una vez que esta termina, ya podemos instalarla. Solamente hacemos clic y empezamos con la instalación. Vamos a seguir todos los pasos normales que sigues para instalar tu propio WhatsApp. Luego le vamos a dar a abrir. Vamos a permitir el acceso a las fotos y demás archivos. Aceptamos y continuamos. ¡Pelo! Si no me acostumbro al nuevo WhatsApp Plus. No te preocupes, mi querida Otaku. Solo creas una copia de seguridad y luego desinstalas el WhatsApp Plus y vuelves a instalar tu WhatsApp normal. Muchas gracias, José Matsu. Toma mi dinero. Ya, ok. Ahí no más, Chinita. Gracias por el ofertón. Pero yo todo lo hago por amor. Yo vengo del futuro y ya salió otra versión de WhatsApp. Voy a hacer un comentario negativo quejándome. Bueno, si con el tiempo o los meses sale una nueva actualización, pues actualizaré el enlace para que siempre tengas la última versión. De hecho, si ves mis últimos videos, también estoy actualizando los enlaces. Y además de tener el estilo iPhone, también puedes tener los Emojin estilo iPhone. Para eso vamos a Universal. Y en Universal vamos a escoger la opción Estilos Apariencia. Aquí vamos a escoger All WhatsApp iOS. Primero lo descargamos, lo cual es rapidísimo. Ahora sí, lo seleccionamos y ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone y tus Emojins estilo iOS. Si vamos a Plus Setting y luego a Temas, no olvides que la opción de Descargar Tema es para que descargues todos esos temas que ya vienen por defecto en la galería de WhatsApp Plus. Que la verdad son un poco simplones, aunque por ahí hay uno que otro que sí está bien sabrosito. Pero si vamos aquí a la opción que dice Cargar Tema, podemos cargar los temas sabrosongos que te estoy dejando. Pero primero, y obviamente, tenemos que descargarlos desde el enlace que te dejo en el primer comentario. Aquí vas a poder ver todos los temas que he creado y una vez que descargues uno de ellos, así como descargaste el WhatsApp Plus, ya lo obtendrás en tu dispositivo. Una característica importante de esta versión de WhatsApp Plus es que una vez que descargas un archivo, ya lo puedes ver y aplicar inmediatamente. No como antes, que tenías que descomprimirlo para luego recién visualizarlo. Por defecto, todos los temas que descargues irán a la carpeta Descarga o Download. Pero si no te quieres confundir, puedes crear una carpeta, por ejemplo, con el nombre Temas WhatsApp. Una cosita que he visto que a algunos les irrita, les escalda, es esa notificación que sale arriba indicando que tal contacto se ha conectado o está en línea. Para eliminarlo, vamos a Plus Configuraciones. Luego, nos vamos a ubicar en la opción que dice Pantalla Principal. Aquí vamos a buscar la opción Desactivar Aviso de Contactos en Línea. Entonces, activamos la opción de Desactivar, bien raro, ¿no? Y ya no tendremos esas notificaciones molestas que nos salen en la parte superior de la pantalla. Finalmente, te digo que este WhatsApp, además de estable, es bien rápido. Más rápido que tu perro cuando sale a su arbolito luego de que le abres la puerta de la calle. Qué mal dueño eres, pobre Firulais. Soy José Matsu y mi objetivo es entretenerte mientras te enseño algo. Suscríbete a mi canal, déjame un like así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.